Música No se vuelve a encontrar Todo lo quiero No se apante La mierda se descubre La tierra sí Yo no te voy a sentir Ya lo voy a encontrar ¿Qué dije cuando te vine? ¿Qué dije cuando te vine? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer un saludo! ¡Todos levanten su botella con agua! ¡Esta canción también la resucitamos! Y es una historia de superhéroes. Se nos perdieron 10 lucas, espérense un poquito. Vamos a hacer una canción de esta historia que se llama Amor de Superhéroes. ¡Vamos! 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 Un saludo pa' Léstor que estuvo de cumpleaños. Pase a retirarse un terremoto gratis. Un saludo para el paro que en el otro año va a ver el mundial Un saludo para los paros Vamos a seguir bailando ¿Tienen un escá? Vamos a tocar más rato el escá Vamos Sí, vamos por el de aquí ahora Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¿Vienen esas dos? Para toda la gente que amanece el día domingo despejadito al 8 de la mañana y que van a trotar a la playa nosotros nos inspiramos en toda la gente que hace foot en el abril del mar nosotros estamos trabajando por un verano sin polera y sin sostener también ya ¿A dónde están todos los que vienen de corazón? ¡Domingo! ¿Ya los piernitas? ¿Estás un batido? ¡Royendo! ¡Royendo! ¡Ya los piernitas! ¡No! 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 para que se recuperara la pierna que no sé qué le pasó me gusta el general hola Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video